Jolín, es el último ya. El último, chicos, tengo que presentarlo yo, ¿no? A ver, un momento, un momento, un momento. No lo hemos hablado esto. Hay que hacer una reunión. No, reunión, ahora, lo presento yo, ya está. ¿Pero por qué? Porque yo soy la líder, chicos. A ver, no, yo no lo veo justo esto así, porque lo tengo que... ¿Ya empezaste tú? Claro, y tendré que terminar yo. Lo tengo que presentar yo porque soy el único chico. Bueno, pues lo tengo que presentar yo. La carta, la carta del sexo de ahora, del género. Hombre, lo tengo que presentar yo porque empezaste tú. Tendré que terminar yo, que soy la segunda mujer del podcast. Vale, lo tendremos que tirar a suertes. ¿Hacemos un piedra, papel o tijera? Pues hablamos a la vez y el que grite más. Muy buena. Y que cada uno escuche al que quiera. Mira, yo, pues yo qué sé. Si en 52 programas no nos hemos puesto ya las pilas y estamos en la misma sintonía, yo creo que hay que hacerlo conjuntamente como salga. ¿Sabéis sobre todo lo que podemos hacer conjuntamente? ¿Qué? Cantar la canción de la decepción. Eso sí lo haces. En los 30 me planté, esto no es lo que imaginé. Nunca llego a fin de mes y me han dejado. Vaya mierda, un sexto sin ascensor. Mi jefe es un explotador. Lo único que tengo es una gran decepción. Vamos a hacer una cosa. Venga, programa especial. Teníamos que haberle pedido a alguien que presentara porque hoy es el programa vuestro y es el programa de los oyentes. Teníamos que haberos pedido una presentación. No lo hemos hecho. Bueno, que se presente cada uno y ya está. Bernie, preséntate. No, yo quiero que cada uno nos presentemos al otro. Bueno, venga, pues nada. Es que yo presentarme a mí mismo me parece muy triste. Venga, sí, preséntate tú a ti mismo. Bueno, yo soy Bernie Barrachina. ¡Vamos! Pues aquí viene una chica espectacular, amante de las ondas, amante de los oyentes, que todo lo que hace lo clava y que es estupenda. ¿No hemos quedado en que te presentes tú a ti misma, no a mí? Claro, que me estoy presentando a mí misma. A mí, de verdad. Con todos ustedes, Marta, crítica. ¡Vamos! Venga, vale, ok, ok. Aquí estoy yo, la mejor, porque hoy me toca presentarme a mí. No me copies. Sí, pero es que lo siento. Todo esto es mi papel. Ya, pero es que... No soy ni mejores ni peores. Yo no entiendo por qué estamos compitiendo todo el rato entre nosotros. Es que yo no lo entiendo. Yo soy Bernie, tú eres Marta, tú eres Diana. Ni soy mejor que tú, ni peor, ni nada. Por favor, ya está aquí poniendo paz. Sabéis quiénes son los mejores, si parece esto, un antiguo programa de radio. Pero ¿sabéis quiénes son los mejores, de verdad? Nuestros oyentes son los mejores, que son los protagonistas del día de hoy. Eso sí. Durante los últimos dos programas, durante las últimas dos semanas, hemos estado convocando a nuestros decepcionados para que nos enviendan bien las grandes decepciones, porque yo creo que nosotros ya estamos por los barros. Hemos quedado por los suelos, hemos contado un montón de situaciones. Ya hemos sacado toda la mierda. Hemos sacado todo lo que teníamos. Ya no nos habla familia. No, no, mi padre ya me ha dicho 70 veces que pare ya de hablar de mí. O sea, yo no lo entiendo. Yo creo que teníamos que haber hecho esto antes, porque es que me ha parecido divertisísimo todo lo que hemos traído y nos ha costado mucho. Todo lo que nos ha llegado, ¿eh? Sí, es verdad. Hemos tenido que seleccionar y nos ha costado un montón. Lo que sí que yo diría es que no, no se nos han acabado. No se nos han acabado los argumentos, ni las historias, ni nada, porque volveremos con más capítulos de La Gran Decepción. O no, pero bueno, todavía no lo hemos hablado. Pero si volviéramos es porque tenemos más cosas que decir. Pero es verdad que ya hemos hablado de sexo, de parejas, de infidelidades, de viajes, de cosas, de todo. Hemos escuchado todo tipo de canciones, de recomendaciones. O sea, son muchas horas, son 52 capítulos. Ahora os vamos a dejar que descanséis durante dos meses, pero oye, vosotros, dar ahí la tabarra a vuestros amigos, no dejéis que ellos descansen, recomendad nuestro podcast, porque oye, creo que verano es una muy buena situación. Primero, para volverte a escuchar los episodios en la playa. Hombre, 50 episodios tienes. Y también para que gente nos descubra de nuevo. Porque cómo mola empezar a escuchar algo. Es como cuando te vas a ver ahora, por ejemplo, The Walking Dead, y empiezas y dices, coño, si hay 13 temporadas de 15 episodios cada uno. ¿Te lo has vuelto a ver ahora o qué? No, pero imagínate que empiezas a ver una serie que tiene todavía 150. Ay, ¿sabéis lo que estoy haciendo yo? ¿Sabéis lo que estoy haciendo yo? Pero si no ha acabado la frase. Hombre, es que ya sé lo que vas a decir. Pobre, baby. Vale, dilo, termino. No, no, ya está. Pues qué gusto tener 50 por tirar. Tienes toda la razón. Yo estoy viendo, estoy haciendo, yo no he visto Juego de Tronos, ¿vale? Ay, bueno, ya. Y entonces voy a empezar a ver Juego de Tronos y estoy empezando por La Casa del Dragón, que es como lo antiguo de... ¿Sabes? O sea, estoy haciéndolo como en orden. Qué bien. Y es que está muy bien. Me he sentido muy identificada con lo que has dicho. Oye, ¿quién ha traído la canción hoy para presentar el tema? ¿Quién ha traído la canción? La ha traído Fernando, que es el mejor nuestro técnico. Gracias, que nos ha estado poniendo las músicas todas las semanas y nos ha estado ayudando muchísimo. Sí, sí, sí. Esta semana hablamos de vuestras grandes decepciones. ¡Viva! ¡Viva una gran decepción! Pues esta canción me mola mucho, ¿eh? Está muy bien. Yo no la conocía. Pueden ser nuestros teloneros. Podemos usarla como segunda sintonía o algo así. Le falta un poquito de cañita, nuestra canción tiene mucho más ritmo. Sí, sobre todo porque cantarla esta es un poco más triste, ¿no? Sí, es un poco así. Nosotros los tres. ¡Uy, qué bajos! Por cierto, en algún momento llevábamos 52 programas y Diana no ha cantado. Sí, he cantado. Sí, cada vez que sale una canción, canturreo así de fondillo. Yo emplazo a Diana para que empecemos la temporada con ella cantando. Pero yo quería cantar ahora algo. No, no, porque así dejamos algo para retener ahí. Yo prometo que a la vuelta del verano canto. A la vuelta del verano. Sí, porque además vendré calentita en la orquesta. ¿Para qué vas a cantar ahora? Yo quiero cantar. Por favor, si alguien quiere oírme cantar, venid a verme a la orquesta este verano. Ah, tienen las fechas ya cerradas como la gira de Eras Tour. En arroba Diana de Lu tendréis ahí toda la información de la orquesta. Y de hecho, si algún día vienen Marta Iverni, que Marta tendrá una boda seguro, os informo para que les conozcáis también. ¿Qué día cantas? Tengo una boda. Muchos, tengo una vez. Bueno, oye, que quiero que nos dé tiempo a poner todos los audios de los clientes. Tenemos un montón de grado. A ver, decepciones de nuestros oyentes, de nuestros seguidores. Voy a empezar con una que nos ha llegado, que va sobre las fiestas infantiles de cumpleaños. ¿Cómo han cambiado las cosas con el tiempo? A ver. ¿Cómo está de diferente? Creo que se llama Sergio. Vamos a por ahora. Mi gran decepción que estoy intentando superar son las fiestas de cumpleaños infantiles. Un familiar me ofreció hacer la tarta de cumpleaños para el cumpleaños de un niño de 10 años. Y además de ser redonda, porque era el tema de los planetas, porque ahora todos los cumpleaños tienen un tema, la quería una tarta sin lactosa, sin gluten, sin azúcar, sin chocolate, sin harina refinada, con aceite de oliva, sin mantequilla, sin edulcorante, sin fundán, sin frutos secos y si puede ser vegana. Lo mejor fue que también al llegar con la tarta, que por fin cumplí con los criterios, me encuentro una triste mesa con una tortilla de patatas, hummus, un crudité, jamón serrano y una ensalada triste ahí mirándote. Y de beber, agua y con mucho sin alcohol. ¿Dónde quedó el triangulito con nocilla, las chuches, las ganchitos, la tarta de galletas de toda la vida, de la abuela? Y lo mejor, la música. La música todo el rato sonando, canciones de Lávate los dientes, de Todos los ricos malos, Si duerme ocho horas, ya por fin me sé vestir solo. Qué pesado. Es una gran decepción. Completamente, Sergio, estoy a tope contigo. Cómo molaba cumplir años entonces en nuestra época comparado con ahora, ¿no? Fumarte un cigarro de chocolate y abrirte un champín. Eso ya era. Fumarte un cigarro de entonces. Madre mía. Es verdad que estamos demasiado igual, ¿no? Como ha ido pasando los años y nos hemos estado preocupando demasiado, para bien, ¿no? De nuestra salud alimentaria. Hombre, también yo... Estos niños no han cata la nocilla. Es verdad. ¿Y eso nos parece bien? No, me parece bien. Yo sabéis que estuve trabajando en un castillo de bolas durante mucho tiempo. Por favor. No en un castillo en bolas. Eso sería otra vertiente. En un castillo de bolas. Ni en bolas ni en un castillo. Que era, pues eso, un sitio donde celebraban cumpleaños y es verdad que ahí es que estaba todo más mocido que nada, el bocadillo de nocilla, no sé qué tal. Claro. Pero a mí esto, o sea, yo me quedaría un poco en un término medio. Sí, porque esto es un coñazo, claro, pero yo también he visto niños que digo, no llegan a los cuatro años, porque es que se están metiendo aquí un chute. Además es algo muy curioso que esto, no me lo he inventado yo porque es un meme muy recurrente, pero es verdad que yo creo que antes, a lo mejor con siete años, me bebía mi buen medio litro de Coca-Cola. Sí. Y ahí estaba tú, 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 y ahora me bebo un vasito de Coca-Cola. Y no duermes. Y vamos, no duermo en dos días. Porque se te ha acostumbrado el cuerpo a la buena vida y a lo sano, pero tú imagínate las clases. Es que ahora también, para una fiesta de cumpleaños, tú no puedes, los niños no pueden invitar a sus amigos, tienen que invitar a toda la clase. Ya, 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 es verdad. Pues claro, tienes, en el fondo tienes 25 niños que celebran en su cumpleaños, pues tres cada mes. Hombre. Entonces vas a tres fiestas de cumpleaños infantiles al mes y te pones ciego de chetos. Y de nocilla, pues yo también entiendo que igual no es el camino a seguir, ¿no? Por favor. ¿Y la música? O sea, nos hemos ahondado en la música. No, mira, nos ha dicho el oyente el título de la canción y la he buscado. A ver. Y está aquí, es esta, para que la escuchemos. No me lo puedo creer. Sí, sí, mira. A ver qué os parece. Todo lo rico es malo, todo lo rico es malo, todo lo rico es malo, todo lo rico es malo. Es un bajón, esto es otro texto. Y los niños cantando esto, ¿eh? Todo lo rico es malo. Mira, ahora lo explica, mira. Salchichas con patatas, todo lo rico es malo, un crep lleno de nata, todo lo rico es malo. Pero esto se vende fatal, es que tendrían que hacerlo al contrario, tendrían que decir qué rica es la lechuga, con una buena pechuga de pollo. Esa es tu opinión, pero... Todo lo rico es malo, pues comételo tú, coño. Porque lo que aleja, claro, o sea, tú tienes que instruir a los niños a alejar de la tentación de la nocilla, porque dirán, mamá, ¿cuándo me compras el kinder bueno? Es malo, todo lo rico es malo. No me parece bien, no me parece bien, están creando aquí a adictos, adicciones, si a ti te dicen que algo que está rico es malo, es que lo voy a querer probar porque está rico. Ah, claro, porque al final te atrae lo malo. Claro. La droga, te gusta el alcohol, te gusta la prostitución, te gustan los criminales, los asesinos, claro, todo es malo. Es que aquí no se entiende por ningún lado y si yo te digo, oye, que fumar es horrible, pero es que es lo mejor que hay una experiencia, fúmate un troco, lo que te lo vas a pasar estupendamente, te voy a decir, mira, no, me estás diciendo aquí que me voy a relajar y me lo voy a pasar estupendamente, pero no lo hago porque es malo, no. No, la verdad es que esas canciones de lávate los dientes, acuérdate de pronto, mira, déjame en paz, el colegio ya se acabó el viernes. Bueno, vamos a seguir con más, muchas gracias a Sergio, ¿era? Sergio, soy tu fan. Yo también y vamos a ver si tenemos más fans. Vamos a escuchar el siguiente audio que tengo por aquí apuntado el nombre y ahora contamos un poquito más. Hola chicos, pues aquí un absoluto fan de vuestro podcast, no me he perdido ni uno, me encantáis los tres, me parecéis súper divertidos y os adoro, tal cual. Y ya que preguntáis por mi gran decepción, yo tengo una que me reconcome el alma de vez en cuando y bueno, pues es que me he gastado muchísimo dinero, es lo que más me he gastado en mi vida, en películas, en libros, pero sobre todo en CDs, en música y siempre comprando y pensando, bueno, bueno, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. He ido acumulando, acumulando, ahora tengo una colección brutal, pero la vida se va acabando, yo ya tengo 52 y ya me he dado cuenta de que es imposible, a menos que viva 187 años, que lo veo complicado porque no soy japonés para escuchar todos esos discos, pero bueno, el caso es que al menos me lo he gastado en eso y no en drogaina como vosotros, que es que seguro que algo consumís, si no nos quedan los programas tan locos y tan divertidos. Bueno, seguid así, no cambiéis, os vamos a echar de menos en verano y os quiero un montón, perdón, sois geniales, Bernie, Diana de Lu y esta, bueno, la que hace un poco un papel secundario, Marta, ¿no? Pues nada, os quiero mucho a los tres. Un beso. Este es mi compi Carly y mi barrer, que es un seguidor todo lo... Oye, hay que decir que no ha fallado ningún viernes cuando se subía, comentaba él todo y mira, es que aquí esto le pasa por ser visionario con las cosas, porque él estaba ahí acumular, 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 cd, 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 ¿qué haces ahora? Yo le doy un consejo, escúchatelo a por dos. Ah, ostras, esa moda es muy buena, me gusta mucho. Yo ahora me encanta pasar los YouTube o los TikTok a doble de velocidad. Es que me parece pues el invento del siglo. A mí también. Porque ver a un influencer que te viene a contar toda la historia de esta mañana pues no sé qué mientras se maquilla y lo que me ha pasado es que no sé qué, no sé cuándo, por dos, venga, venga, ¿qué te ha pasado? Venga, 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 venga. Lo tendrán. Y a mí me da una pereza que te muere. Pero mira qué decepción transformar algo que tú estabas buscando, acumulando y comprando con un afán de disfrute y que ahora se haya convertido en un agobio. Es que es la representación de la decepción pura y dura. Total, lo teníamos que haber salido en el capítulo de coleccionar. Es verdad que hablamos de esto, sí, pero ¿cuánta cantidad ingente de material tienes que tener como para que no te dé tiempo a escuchar un disco? Quiero decir, el problema de los discos es que cuando te gusta lo quieres escuchar muchas veces. Claro. No solo una. Porque sí que te da tiempo a ponerte, te pones todos los días un disco, hombre, a menos que tengas seis millones, que no sé, Carlos, cómo tendrá la casa. Yo no he querido verlo. ¿Tú has estado en su casa alguna vez? Lo tengo pendiente, pero claro. No subas, no subas, que no bajas. Si voy os lo digo, os mando ubicación. Colecciona rubias también. Pero además es que lo mejor que puede pasar aquí es que haya una tormenta eléctrica, que se caigan todos los servidores del mundo, todas las antenas y todo, y que Carlos se convierta. Solo él tendrá música. Claro, que Carlos se convierta como en el semillero este que hay en donde... En el polo norte, da igual, o en el polo sur, no sé qué es. No, que tienen una especie de cabina refrigerada con todas las semillas del mundo para repoblar la tierra en un momento dado, entonces lo mejor que le puede ocurrir a Carlos es eso, es convertirse un poco en el foco, ¿no?, en el internet original. Pues total, pues mira, y todos en casa de Carlos. Todo el conocimiento ahora mismo del mundo es de casa de Carlos. Todos en casa de Carlos. Todos en casa de Carlos comiendo hummus y crudités. Me encanta, me encanta. Yo tengo mucha curiosidad por ir a casa de Carlos. Guarda nocilla, Carlos, también por si acaso, no vaya a ser. Bueno, tenemos otro mensaje de un oyente que nos se pone un poco más filosófico y nos habla de la vida en general y de qué ha sido la gran decepción de su vida. A mí me encanta este mensaje. Supongo que la gran decepción en mi vida ha sido esperar que ocurriese algo espectacular. Yo cuando era niño se me hizo sentir especial y único y aquello estuvo genial, pero cuando cumplí los 30 me di cuenta de que todos esos sueños de fama y dinero y reconocimiento que yo tenía, que mi vida iba a ser una cosa que se estudiaría en los libros de historia, no iba a ocurrir. Y que incluso la gente que sale en los libros de historia no piensa de sí misma que su vida sea algo digno de estudiar, porque siempre viven a la sombra de sus propios complejos y expectativas. Entonces, para mí la gran decepción y en su momento la grandísima depresión al cumplir los 30 fue darme cuenta de que yo no era especial como pensaba que lo era, sino que mi vida no tenía que ser espectacular, sino que tenía que ser algo en lo que yo estuviese feliz, haciendo aquello que me gusta, dando y recibiendo amor y tirando para adelante. Eso fue una grandísima decepción, pero también fue un motivo de aprendizaje muy grande y estoy agradecido por ello. Pues ¿qué os parece? Enorme lo que nos ha contado aquí Mateo. Yo creo que, además es que estoy muy de acuerdo con él, porque creo que vivimos ansiando cosas que cuando las tenemos no nos satisfacen. Entonces es como esto que hablábamos al principio, en los primeros capítulos, sobre las expectativas. Es que es un poco cerrar el ciclo de la temporada. Acabamos hablando de lo mismo que empezábamos con las primeras expectativas, porque se nos enseña que el éxito es ser reconocido, tener mucho dinero, pero cuando el éxito real es estar bien contigo mismo. Eso es una cosa que nos deberían enseñar en los colegios. El éxito de una persona se mide en lo bien que está ya cuando tienes 60 años y no tienes ruido mental. Y no le das vueltas a las cosas y haces lo que te apetece. Y ya está, y no necesitas ni cobrar 1.000 euros más, ni cobrar 1.000 euros menos, ni que te aplaudan más personas, ni tener más seguidores en Instagram, ni un coche mayor, ni un piso más bonito. Bueno, pues aprendamos. Y qué bien que él lo centre en los 30, porque es verdad, yo creo que a mí por lo menos el aterrizaje también me llegó a los 30, ese punto de inflexión en el que dices, es que yo a los 30 ya me veía con una serie de cosas, que no es que no las tengas, que las veo súper lejanas, y ni siquiera son ahora mis prioridades. Entonces, ¿cuánto aprenderíamos si desde pequeños a lo mejor, sobre todo nuestra generación, no nos enseñaran a proyectar eso, de que íbamos todos a triunfar en la vida? O sea, es que eso es muy de nuestra generación, muy de Millennial, ¿eh? Y lo que está diciendo Bernie de eso, lo que estás diciendo tú y lo que dice Bernie, de que a los 65 años durmamos con la Conciencia de Aráquila, porque no dormimos un poquito antes, ¿sabes? Y también hilando un poco con el mensaje de nuestro amigo Sergio, nosotros que venimos de una generación que es como intermedia, estos niños que viven envueltos ahora mismo en un halo de protección y de no enfrentarse a problemas en la vida, cuando salgan a la vida y se peguen la hostia, si estamos nosotros tocados, porque eso, por lo que decía Mateo, que nos han hecho sentir especiales y nos han hecho sentir que íbamos a ser increíbles, ¿cómo se lo van a tomar estos niños cuando lleguen a los 30? ¿Esos niños saldrán mejor o peor que nosotros? Pues no lo sé, porque estos niños al final, en ellos se proyectarán como una remesa, ¿no? Por así decirlo, como una avanzadilla de intentar todavía lograr el éxito que sus padres no han podido, por un lado, o por otro serán como un poco el recipiente en el que irán a parar todas las frustraciones de sus padres. Entonces, es verdad que prefería cuando veníamos de la guerra. Qué complicado. Pues qué interesante, chicos. Pues sí, pues muchas gracias por los mensajes. ¿Seguimos con otro? Venga, venga. Este nos lo manda Joan. Hola, chicas. Hola, chicos. Chiquis. Bueno, pues nada, yo os quería hablar de la gran decepción que supone irse de vacaciones con esa foto de Instagram en la cabeza, con esa foto de ensueño que tú la vas buscando. Pero claro, cuando llegas al sitio, pues te encuentras una cola enorme. Ojalá. Y luego la ves en persona y no hay para tanto. Y es que encima hace muchísimo calor porque, claro, solo puedes ir en agosto, ¿no? Entonces, pues qué pereza, ¿no? Qué decepción. Mejor quedarse en casa, en el sofá, con el aire acondicionado, tranquilito, pues mirando la tele, mirando Sonsoles, ¿qué te digo? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Un saludo. Y pedirle la foto a la IA y punto. Que te diga, ponme a mí con la catarata de Tailandia. Es que efectivamente hay como sitios muy claves, ¿no? Yo qué sé, Machu Picchu. O sea, la gente que tiene la foto del Machu Picchu porque es como la ilusión que te hace subir al Machu Picchu. ¿Por qué? O, ¿habéis visto hace unas semanas la inmensa cola que hay para subirla al Everest? Uy, la basura que dejan, ¿eh? La basura que dejan, pero la que parece aquello, la Calle Preciados, para subir al pico máximo del Everest. Es la cola del Maravitos Bakes. Bueno, no Bakes. Pero que ni siquiera han hecho escalada seriamente en la vida. ¿Se puede subir fácilmente o qué? Bueno. ¿Ha puesto un telesilla? Pues es que de repente se puede subir más fácil de lo que piensas y la gente va para allí. ¿Quién te la ve? Pues venga, se pone un gorro y me voy para allí para hacerse la foto en el Everest. Esto que plantea Joan, ya luego hablamos en el de viajes, yo creo. Están tocando todos los temas, me encanta porque estamos tocando todo. Estamos cerrando todo el círculo y yo creo que esto al final será una cosa de extremos. Al final, ¿sabéis lo que va a ocurrir? Que vamos a pasar al extremo contrario y ya ni siquiera vamos a tener una foto analógica de ese recuerdo en la nevera de cuando fuimos a París a ver la Torricel porque estaremos tan asqueados, tan de vuelta de todo, que es que ni siquiera tendrá valor que tú hayas estado en un sitio y que te hayas sacado una foto en ese sitio. Tengo una duda muy grande y es que he hecho una inversión que me hace muchísima ilusión. No os lo he contado, os lo voy a contar aquí en directo. He hecho una inversión que me hace muchísima ilusión y estoy pensando todo el rato qué voy a hacer. Si voy a coger el móvil y voy a dedicarme a vivirlo haciendo fotos o voy a guardar el móvil en el bolso y lo voy a vivir. Ya te digo yo lo que vas a hacer. Mi plan, pues es que no lo sé. A ver, ¿de qué es? Mi plan es que voy a diverso. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Qué maravilla! ¡Qué guay! Y oye... Bueno, pues es que tenéis 400 pavos. Bueno, además estoy muy contenta porque hace dos días ha subido 60 euros el precio. Sí. Y yo lo he comprado 60 euros más barato. Pero que es millonaria ahora. Ahora tengo muchísima envidia. Estas van a ser mis vacaciones. Esto no lo contaste la semana pasada en el capítulo de la envidia. Lo estás contando ya en el especial para amargarme. Exacto. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago fotos o me como todo lo que hay ahí dentro? A ver, yo creo que en esta situación es compatible. Sí, efectivamente. O sea, entre plato y plato son cinco horas de comida. Te da tiempo a sacar el móvil y a hacer una foto. Sí. A todos los platos. No, a todos no hace falta. Simplemente algo. Estoy aquí. Ah, tú no. O sea, es verdad que no es lo mismo un concierto que parece que estás mirando todo. Ay, yo ya no hago vídeos. A mí lo del vídeo del... Mira, Taylor Swift. Es que luego no los veo, además. ¿Para qué quiero un vídeo de un concierto y luego no los veo? ¿Y para qué quieres todo el concierto grabado con tu truño de móvil con una nuca delante? Sí, sí, sí. Eso sí que es verdad. Yo igual uno para mandárselo a alguien. Sí, para cumplir. Una canción en concreto que digan, mira, esta canción te gusta a ti, te la mando para que la veas. Pero ya está. Pero es que ahora está en YouTube luego al día siguiente todo. A ver, yo veo... A mí esas cosas me dan bajona cuando condicionan la experiencia real. Total. Pero si no la condicionan, no pasa nada. En este caso no la va a condicionar. Os las mando, ¿no? Sí, mándanosla. Bloquea a Diana en el grupo para la siguiente. ¿Cuándo vas? En agosto. Venga, muy bien, oye. Por eso no tenemos programa, porque me vea diverso. Oye, diverso. Diversos son los audios. Vamos a otro. Hola, chicos de La Gran Decepción. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Rocío. Os mando esta nota de voz desde Madrid. Y quiero deciros que soy súper fan, que me escucho todos los programas, todos los episodios. Súper puntualmente. Los viernes estoy deseando que lleguen para podérmelo escuchar en el coche. Y que sepáis que además soy casi el cuarto miembro, ¿eh? Porque es que además de escucharlo, yo voy aportando lo mío. Yo voy hablando en alto y diciendo, pues yo esto no sé qué. Y lo otro no sé cuánto. O sea que casi, casi soy y formo parte de la plantilla de La Gran Decepción. Bueno, yo tendría para comentaros varias decepciones. Pero me voy a centrar en una y es que me hizo mucha gracia el capítulo de los hermanos porque yo no tengo hermanos tampoco. Y para mí fue una gran decepción durante muchísimos años no tener hermanos porque si algo se rompía en casa, la culpa era para mí. Escuché el capítulo de que le decíais a Bernie que si no tenía hermanos, que qué suerte, que no sé qué. Pues mira, hay mucha suerte para muchas cosas, pero para otras no. Porque si algo se rompe, la culpa es tuya. No hay nadie más a quien echarle la culpa. Y no tienes un hermano que te vaya abriendo camino, que salga de fiesta antes que tú, que te ampare, que te ayude delante de tus padres. O sea que te tienes que lidiar las cosas tú solito, majos. Y para mí durante muchos años fue una gran decepción no tener hermanos. Pero ahora estoy encantada de la vida. ¿Qué queréis que os diga? Que un beso para todos, que me encantáis. Y que volváis en septiembre, por favor, con las pilas muy cargadas. ¡Un beso! ¡Un beso! Todos tienen ahí un oyente decepcionante. Nada, maravillosa Rocío, pero Rocío será, si acaso, nuestro quinto miembro, porque nuestro cuarto miembro es Fer, que le tenemos aquí. Por favor, vamos a dar un aplauso, otro aplauso. ¡Olé, olé, olé! A ver, y tengo que decirle a Rocío que yo no tenía hermanos, pero tenía perro. ¿Ah, sí? Entonces, si por ejemplo… ¿Un perro de hermano? No, para cosas… ¡Ah! Claro que no, tenía para echarle la cola. Por ejemplo, se meaban en la pared y yo decía… ¡Ah, ha sido el perro! Yo no he sido. Se atacaban en el salón y decía… ¿De quién es la culpa? Oye, también le digo a Rocío, por si le sirve de consuelo, que hay casos como en el mío, que yo tengo cinco hermanas y yo era la… Se me iban las cinco. No, 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 y yo era la que rompía todo oficialmente, entonces ya era peor, era peor porque la réplica era por cinco, entonces todo lo que rompiera cualquiera había sido yo. Mi padre ya me tenía a mí el San Benito, entonces todo lo que había roto en la casa… Creo que Marta estuvo con el tocadiscos… Sí, me suena, o sea, ya iban un poco… Claro, si hay cinco que señalan a una, han muerto, ¿no? Era su padre. ¿Cómo se puede? Estaba castigada día sí día también. Luego había la que se comía las cosas de la nevera, que esa era otra… Claro, cada una, claro. Ahí cada una tiene el San Benito. Claro. En los hijos únicos tenemos el San Benito de todos. De todos, claro. El que se lo come, el que lo rompe, el que se mea, el que todo. Pero tus instintos delictivos llegan hasta un punto, hasta el punto que puede hacer una persona. Tú imagínate los delirios de cada una de mis hermanas por lo que les daba, o sea, y es una ruleta rusa. Yo no os tengo envidia a los que tenéis hermanas. Yo solo puedo pensar en tu… de ese capítulo, solo puedo darle vueltas, que le doy muchas vueltas al momento de abrir la puerta y encontrar a tus hermanas apalizando a una tercera. O sea, yo no puedo pensar en ese momento. Además, es que os lo juro que no hubo ni una palabra. Eso fue escuchar el capítulo de Hermanos de nuevo, de verdad, porque eso fue abrir la puerta, ver a una hermana inmovilizada de tres años, por una de cuatro y por otra de cinco. No hubo palabras, hubo como medio minuto de silencio. Y yo me cogí y volví a cerrar y dije, ah, ya lo que pasé. Aquí no hay nada que ver. No podría haber cambiado el curso de esta historia. No, desde luego. Bueno, vamos a escuchar a nuestro siguiente oyente a ver qué nos cuenta. Elegir cuál ha sido la gran decepción de mi vida es una tarea cuanto menos compleja, teniendo en cuenta que soy millenial y que todos los años de mi existencia han estado plagados de grandes desgracias y decepciones. Pero después de hacer un poco de repaso por mi historial de cosas lamentables, con lo cual mi estado de ánimo ahora es inmejorable, creo que me quedaría con un momento en el que estaba de viaje con dos amigos por Asia y tuve la gran idea, ella healthy y creativa, de tomarme un batido verde cuyo único ingrediente elegible era el cale. El resto estaba en chino. Se viene. Nos montamos en un taxi, camino a visitar un rascacielos y no habían pasado ni dos minutos cuando mi estómago empezó a maullar, a regurgitar y a revolverse de una manera que me impedía incluso ponerme erguida. Estoy sudando de escucharla. Yo no podía más, no veía el momento de llegar, me caían chorretones por la frente y por supuesto mis amigos no eran conocedores de esta situación porque yo, diva siempre, intentaba ocultarlo. Pero cuando llegamos a destino, mi amiga tuvo la brillante idea de pagar el importe completo del taxi céntimo a céntimo. Al principio le dije de forma dócil y educada que me dejara salir del taxi, pero cuando íbamos por el céntimo 50 y le quedaban 82, le chillé. Entonces conseguí salir del taxi y ya cuando iba camino del rascacielos me relajé, pero la gran decepción fue cuando yo llegué al hall de ese rascacielos y me dijeron que los servicios estaban en la planta 27. ¡Dios! ¿Qué dices? Eh, no sé, si titulo a este momento la gran decepción de mi vida, pues podéis imaginaros el desenlace. Un momento ascensor, ¿cómo tenía que ser? Sacad vuestras propias conclusiones. No, no, pero ¿cómo acabó? A ver. Pues acaba de decir que saquemos nuestras propias conclusiones. O sea, se cagó en el hall. Es culpa del perro. Es culpa del perro. ¿Cómo tomas cale y luego te sorprende que cagues? Yo no sé lo que yo el cale, yo no... Es como un brócoli, una especie de brócoli. Entonces un zumo de brócoli ya pinta mal. Uf, 27 pisos. Tiene mucha fibra, ¿no? Debe ser. Uy, ahí va. Bueno, yo creo que... ¿Habéis vivido algún momento de estos de Tierra Trágame? Que yo le vi... Yo os lo conté a ti. Ah, es verdad. El momento ascensor, porque el momento ascensor lo que tiene es una psicología que tú no sabes que te estabas haciendo pis. Y en este caso, pues mira, nos está contando aquí Paula que sí que lo sabía encima. Pero me ha pasado a veces de ni saberlo y de repente dar al botón de llamar al ascensor y que te venga ahí como de chorro. Es como que tu cuerpo dice... No puedo, no puedo, pero antes estabas perfectamente. Es que tú te imaginas esa sensación y que cuando digas, ya estoy llegando, te digan, no, es que el baño está en la planta 27, me muero. Pero bueno, ¿qué le pasó a la chica que iba conmigo en el ascensor que se hizo pis? Sí. Ostras. Se te afloja el mollo y ya está. Se te afloja. Ahora, si hubieras tardado 10 minutos más a llegar al ascensor... Nada, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. No, aguanta. No, es que es el ascensor. Es el ascensor. Claro. ¿Qué tiene el ascensor? Pues tiene que ya te proyecta. Te proyecta. Te digo una cosa, también de cara a la temporada del año que viene, pues uno de los temas pueden ser apretones. ¡Ay, qué bueno! Apretones, apuntarlo ahí en los de notas. Vale, apuntado, venga. De todas maneras, a mí me parece un poco escatológico. A mí me encanta. En general, no soy muy partidario. De hecho, invitaremos a Paula a venir a este... Ay, no hay tema que le guste, perdonad, es que a lo mejor teníamos que haber empezado precisamente hablando de temas escatológicos porque a la gente le encanta hablar de su caca. ¿En serio? Sí. La temporada que viene, probamos. ¿Hablamos de caca? Contadnos si os apetece que haremos de caca, de vómitos, de... Ay, qué horror, es que me da un poco de asco. Me lo he dejado otra vez. Venga, seguimos. Apuntado. Sí, pues venga, tenemos más audios de... Muchas gracias, Paula. De caca. De los oyentes... No, no es de caca, este creo que va sobre... Bueno, también una fruta. Hola, soy Ana. Ana, pues para mí, por ejemplo, una decepción ha sido el aguacate, porque dicen que es muy sano, está de moda, tiene muchas proteínas, pero el día que lo probé no sabe a nada, ni fruta, ni verdura. Bueno, también me da mucha rabia los tapones de las botes, de las botellas, que nunca los cierro bien, los dejo siempre mal cerrados. Enhorabuena por la gran decepción. ¡Olé! ¡Qué baja, Ana! Pues un beso, un beso, Ana, gracias por el mensaje. Yo no sé, yo la verdad es que no sé cómo desarrollar el tema del aguacate. Pues yo voy a desarrollarlo. ¿Sí? Sí. El aguacate, Ana, tienes todas las razones, es una grandísima decepción. También te voy a decir una cosa, está buenísimo, sos que te lo han preparado mal. Un día quedamos tú y yo, te hago una tostita con un poquito de aguacate, con un poquito de sal. Y os voy a decir una cosa, que aquí la gente dice que no, al aguacate hay que echarle aceite de oliva, que dicen, no, es que el aguacate ya es grasa. O sea, pues mira, yo quiero más grasa. Un aguacate con un poquito de pimienta, un poquito de sal. Uy, se me está haciendo la boca agua. Y un poquito de... Una tostada. Bueno, bueno, increíble. Pero te voy a decir otra cosa. El aguacate es una cosita que toman mucho los vegetarianos, porque son muy sostenibles ellos y no comen carne porque la vida. Y no veas cómo... No veas la cantidad de agua que se necesita para hacer un aguacate. Madre mía. Es de las cosas que más se carga en el planeta, los aguacates. Sí, porque se necesita muchísima agua para hacerlos y no estamos en un sitio donde hay que hacer el aguacate. Tómate, mata una vaca. Tómate una chuleta. Cómete un chuletón y déjate de comer aguacates. Polina, es que es muy difícil ser sostenible. El aguacate no sabe... No sabe. A ver, es que también es verdad que elegir el punto del aguacate es muy difícil. Eso sí que es una decisión. Porque a veces te coges un aguacate que está muy verde, duro y eso no se puede comer bien. Pero si está demasiado maduro que lo coges y ya te hunde la mano, eso tampoco está muy bien. Entonces te lo tienes que comprar... Debería venir con una etiqueta diciendo te lo tienes que comer pasado mañana. ¿Los hay que vienen así? ¿Así? De hecho, yo compro en Amazon Fresh, que no nos patrocinan ni nada. Pero bueno, diverso Amazon Fresh, perdona. ¡Oh, está que lotista! ¿Qué eres ahora? Pues yo compro en el Aldi. Está bien barato el Amazon Fresh y tiene una fruta buenísima. ¿Hay publicidad encubierta también? ¡Ahí, de ahí sale el diverso! Soy como el de saber vivir que le echaron porque se ve ese color. Sí, sí, Torre Iglesia. Bueno, venga, que eso, que abrimos otro melón. Venga. Pues mi gran decepción ha sido siempre el tema del inglés. Yo llevo estudiando inglés desde pequeñita, infantil, primaria, secundaria. Pero claro, con profesores españoles que... Mira, tú que te digas, claro. Uno de ellos me decía people is. People is. Entonces yo llego a Inglaterra, a Manchester. Manchester. Concretamente, la amiga de mi familia, la que era mi host sister, me pregunta que cómo me encuentro, que cómo estoy. Y yo la entendí mal y no solo, no le dije 18 años, que es lo que yo había entendido, que me había preguntado, sino que le dije 80. Pues así, porque así soy. Entonces ha sido una decepción. Te tienes que ir a Inglaterra a empaparte de ese idioma, de ese acentazo, de esas palabras que no has oído en tu vida y esos errores gramaticales que ellos cometen. Pero es como ellos hablan. Entonces, pues bueno, es una decepción que a día de hoy está superada porque ya sé inglés. Como yo, congrats. Que estoy muy contento de que estemos tocando todos los temas. Manchester, no podía faltar. He filtrado un poco y digo, esta que habla de Manchester. Pa'lante, va pa'lante. ¿Cómo me conocí, padrones? ¿Cómo se llama? Sara. Sara. Sara, estamos, bueno, pues muy contigo porque efectivamente todos hemos tenido profesores que no tienen ni idea de inglés y nos han dado inglés. Y te digo más, y a mí francés, él me daba el profesor de gimnasia. Toma ya, toma ya. El profesor de gimnasia me daba francés. Y tiras pa'lante porque así funciona el GB. O sea, que es que, ¿cómo no vamos a tener todos esta decepción con los idiomas? Si es que hay que cambiar el mundo. Bueno, también te digo, Sara ahí llevándose la mano a la cabeza porque la ha dicho a una niña que tiene 80 años. ¡Uh, qué problema! Mirad, o sea, transformar ese problema a cuando una mujer te viene a devolver un abrigo que le ha costado 18 euros y tú le metes en la cuenta 80 pavos. ¡No! Porque eso me ha pasado a mí. ¿En serio? Pero los números, los dígitos en inglés son iguales. No, porque ella me dice 80 y yo 18, 80, 80, y yo dije, ahora 80 para ti. Y puestos elegir. Y los ojos de esa señora eran, vamos, como un lucerito en una noche estrellada. Se puso de un contento porque dijo, encima además que en Manchester tenían un potorro las inglesas a la hora de cambiar las cosas. O sea, no te estoy hablando de devolverte una cosa un poco arrugada tal. No, a mí, esa señora me estaba devolviendo en el mes de julio un abrigo que se había estado poniendo por lo menos todo el invierno. Y yo llego el abrigo ese. Y esa señora montó una asociación al día siguiente de amigos de los emigrantes. En realidad, para ser fidedigna con la historia de Manchester, me vino, yo llamé a la manager en plan, te van a poner en tu sitio. Tú no sabes lo que es la manager de Zara, lo que te van a decir cuatro cosas a ti por guarra por traer este abrigo que está más puesto ya que el de María Carey. Y vino la manager y le dije, yes, yes, hazlo, hazlo. Bueno, que es que no puedo hablarlo todo en inglés porque la gente no lo entendería. Sara sí, pero la gente no me dice. Hazlo, hazlo. Y digo, ¿y de cuándo hago la refund? Porque claro, tú piensas que ese abrigo que tenía un precio en el mes de enero ahora no tenía el mismo precio. O sea, era una cosa un poco a ojo. Entonces él me dijo, 18, y yo, 80, 80, 80. Y a todo esto la inglesa original sí que lo estaba entendiendo. Entonces dijo, es que esta tía es, vamos. O sea, para invitarla a cenar a casa. La presidenta del club de fans. Así que que no sé qué es, que no es de las peores situaciones que yo he vivido de despistes mancunianos. Y a ver cómo hablan esos de Manchester, hablan en español. Con unas cervezas. Dos cervezas, por favor. Que vengan aquí, que le devolvemos abrigos del Zara, que van a flipar. Que venga aquí a devolver algo a Zara, a ver qué le dicen. Ay, bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Susi, que ha tenido una gran decepción, que yo la he escuchado y es dura, ¿eh? La gran decepción de mi vida es también mi primera decepción. Y por eso lo recuerdo como si lo hubiese vivido ayer. Mayo de 1998. Yo acababa de cumplir ocho años hace unos días. Estoy en casa de mi abuela, en donde por aquel entonces vivían todas mis tías. La televisión está encendida y en ella están saliendo las Spice Girls, que eran las personas que más me importaban a mí en el mundo con ocho años. Una de mis tías abre la boca para decir la frase que me marcaría de por vida. Gery, la pelirroja, la líder, se ha ido del grupo y las Spice Girls se separan. El cabreo que me cogí, monumental. ¿Cómo iban a separarse? Si eran mejores amigas. Si ellas eran las amigas que yo quería tener. Las amigas que mis amigas y yo queríamos llegar a ser. Si algún día me convierto en una supervillana, tened por seguro que esta será mi historia de origen. De momento, es solo la primera de unas cuantas veces que una mujer me ha roto el corazón. ¡Oh, qué bueno! Está muy bien contada esta historia, además. Y es que yo empatizo muchísimo porque a mí historias que no me van ni me vienen me han roto el corazón profundamente. No, espérate, pero es que esta fue muy gorda. Es que esto fue un drama internacional. Yo también lo viví porque yo era muy fan de las Spice Girls. Tengo que decir que es verdad que se separaron. Y luego ellas siguieron por un lado y girl y por otro. Y bueno, pues de alguna manera funcionaban. Pues ya me valía. Pero la que se armó fue muy gorda. Y de hecho hay un documental que pusieron en la 2 hace un par de meses. ¿Es en Netflix ese? No sé si es el mismo, sí. Vale, pues lo vi en la 2. Y es muy chulo para ver porque además te retrata a una sociedad de finales de los 90, primero de los 2000, machista, con una prensa amarilla muy crítica, muy dura, muy loca. Bueno, allí en Reino Unido. O sea, la verdad es que vale mucho la pena ver por todo lo que hay alrededor del movimiento de las Spice Girls. No hablamos de su música, que eso ya le gusta a cada uno. Pues mira, aquí Susi plantea un melón también muy interesante porque de esto no hemos hablado. Tendríamos que hablar de las decepciones imaginarias, ¿no? Hombre, yo perdona. Que gente que no conoces de nada y que estarán en su casa tomándose un café, pues a lo mejor te han roto el corazón. A mí me rompió el corazón la ruptura de Brad Pitt y Jennifer Aniston. O sea, yo, para mí era el amor representado en dos personas. Y aquello fracasó y yo ya dije, es que el amor no existe. No existe. O sea, que si ellos han roto, ¿qué? Y odio profundamente a Angelina Jolie. O sea, la odio. Pues mira, Angelina tampoco terminó muy bien, ¿no? Bueno, pues que se joda. Merecido se lo tiene. Toma ya. Madre mía. Es que es verdad que nos encariñamos de cosas que ni nos van ni nos vienen. ¿Para qué? O sea, a lo mejor ellos están tan felices y han dicho, joder, por la que me he quitado de encima. Hombre, claro, seguro. Pues mira, yo el flechazo en el corazón, el aguijonazo, me lo he llevado con Matthew Perry, que lo encontraron flotando en el jacuzzi. Claro. Bueno, o sea, lo que hemos... Tía, yo me puse muy triste cuando se murió Matthew Perry. No, es que yo no he vuelto a ver Friends. Yo, sí, pero... Y sé que ya lo que queda... No, pues tú tan fan no serás porque los estás... Me duele, me duele. Está el cuerpo caliente y estás riéndote de las gracietas de Matthew Perry. Pero te juro que le veo y me duele. Verdi se acaba de poner el bizco. Sí, bueno. Le veo y me duele de verdad porque le echo de menos. Como si le viera yo todos los días. ¿Sabes también a quién he hecho muchísimo de menos? ¿A quién? A Samantha. ¿A Samantha? Si Samantha hubiera estado viva. ¿Quién es Samantha? Sí, pero si Samantha... No, estará viva la actriz que hace de Samantha, que no sé ni cómo se llama ahora mismo. Ya. Pero no está Samantha en Sexo en Nueva York. Y lo que están haciendo ahora, mirad lo que es un coñazo, el uno por aquí y el uno por allá, no nos gustaría. Pues mira, chicas, os lo lleváis todo muy a lo personal. Michael Jackson y Freddie Mercury se han muerto y yo cada vez que escucho su música pues me gusta cada vez más. No es lo mismo. ¿Por qué no? No es lo mismo. Porque ellos se han ido, pero se han ido con todo. No es lo mismo. Ahora se queda... ¿Se han ido con todo? ¿Eso qué frase es? Pues que te quiero decir que eran una entidad en sí mismos. Michael Jackson no lo relacionas ya con otra cosa que te pueda afectar, nada más que con Michael Jackson. Pero tú, sin embargo, ves Jennifer Aniston, ves a... Bueno, yo veo Friends cuando apareció Brad Pitt en Friends. Otra vez con Jennifer Aniston, qué pesada. Y yo, es que me muero, me descolifloro. No puedo. Me descolifloro. No puedo, no puedo. Un día hacemos un capítulo de la temporada que viene también, me lo apunto, ¿eh? De hacer Friends. Capítulo de Friends. Ay, sí. Ese día yo no vengo, ¿vale? No. Oye, porque no la he visto, me da igual. Pues tienes de aquí entonces, tienes todo el verano para verla. No, dos meses. Sí, lo que tú digas. Deadline, tic-tac, tic-tac. Ya verás, se va a hacer fan ahora. Yo la estoy viendo ahora. No vuelves a entrar en un jacuzzi, mira lo que te digo. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero me da tiempo poner uno último. Sí, te da tiempo. Este es un poco especial, ¿vale? Porque se lo he pedido a mi abuela, que tiene 93 años. Ay, qué mejor forma de terminar la temporada con tu abuela. ¿Tu abuela no se escucha? Claro, mi madre se le pone el audio de la decepción. Qué vergüenza, yo ya no puedo ir ya por Badalona, ¿eh? Bueno, yo creo que hay veces que se hará la loca como que no escucha algunas cosas. 93, está estupenda, la quiero mucho y me ha mandado su decepción. Pues yo la tele no me gusta para nada. Voy cambiando de visora, porque no me gusta ninguna. Y ando trompa allá, trompa acá y al final no veo nada. Veo nada más que la roca. ¡Ay, dala! Que solo ve la roca. Es un poco mentira, porque al final siempre tiene puesta Telecinco. No sé cómo lo hace, no le gusta nada, pero solo ve Telecinco. Bueno, Telecinco es como ruido blanco. Perdona, es que yo estoy así, ¿eh? Yo estoy ya que digo, por favor. Además, es que yo, os vais a reír, pero es que esto no es mentira. Es que es mi trabajo. Yo necesito ver series, necesito ver cosas para recomendar. Y yo hay días que me pongo, me dan las 11 de la noche. Y yo me he pasado, ahora a ver Netflix, ahora a ver HBO, ahora a ver no sé qué. No encuentro, no me hallo entre tanta oferta. Y luego, no sé. Y encima, ¿cómo se llama tu abuela? Eloisa. Eloisa. Eloisa, que seguro que no tiene Netflix. ¿Tienes que ponerle Netflix a tu abuela? Mi abuela solo quiere ver Telecinco, por mucho que le pongas cosas. Ya no ve ni Ten, que es donde están los de Sálvame, que le gustaba. Ya ni siquiera se pone Ten porque Telecinco. Es como el guilty pleasure de Eloisa, ¿no? De la gente anciana. O sea, te quiero decir, ella hace como una excusa en plan, ay, no veo nunca nada. Pero que esté dejando. Y la ruleta. La ruleta del mediodía, así se la pierde y la roca. Y la roca, efectivamente. Bueno, la roca a lo mejor no la ve. Veo un ratillo y dice, ay, sale muy poco. Y digo, abuela. ¡Ya estoy todo el día! Son tres horas que estoy ahí. No, le parece poco. Oye, también te digo, peligroso que te vea tu abuela porque yo estoy detectando una tendencia con mi madre que es que al final me oyen la radio, me ven la roca y escucha el podcast y se piensa que eso es una relación. Y digo, no, mamá, eso es en una dirección. Yo llevo un mes sin saber de ti. O sea, no. Sé que tú me controlas, que sabes que estoy bien, que tal, que me pasa, que tal. Y entonces ella está en un aspecto que como que controla todo lo que me ha pasado en mi vida. Pero yo de ella, ¿quién es usted? Suélteme el brazo. O sea, mamá, llámame, tía. Es la manera que tienen las madres o las abuelas. Y sobre todo si viven lejos. Mi madre se pone muy contenta de verme los domingos. Y no, ¿de qué? Y le ven Instagram y ya está. Que no vivimos juntos ni nada. Pero bueno. Bueno, oye, que nos hemos quedado sin tiempo. Qué bien. Muchísimas gracias por todos los audios que nos habéis enviado. Se han quedado unos cuantos, bastantes. Hay que hacerlo más esto, ¿eh? Pues igual la semana, oye, la semana siguiente. La semana que viene. La semana que viene, no. La temporada que viene, pues empezamos así. ¿Dónde voy de vacaciones, chicos? Pues yo me lo voy a hacer todo en diverso. Yo me voy a quedar en mi casa ya. Pero hazte la maleta para que tengas también un poco, ¿no? Hazte la maleta, vas. Vale. Me parece que voy a hacerme la maleta para ir a diverso. Muy bien. Yo no lo puedo decir porque si no me siguen los paparazos. Perdóname que lo mantenga en el anonimato. Pues yo me voy a ir una semanita, Zara, de los atunes. Que lo estoy deseando porque ya lo conozco. Y a mí no me conocen, que eso es algo bueno. Ya lo conozco, pero no me conocen. Entonces, muy bien. O sea, no me conocen en el sentido que puedo hacer mis impas. Puedo ir dobles. Puedo ir en pelota. Claro, que es lo que más me interesa a mí. Claro. Y he cogido poquita cosa más porque quiero estar tranquila, focus en la temporada que venga después de la gran decepción. Sí, nos vemos a la vuelta. Sí, hay que decir que yo cuando empezamos este podcast me imaginaba que iba a ser una cosa muchísimo más guay de lo que ha sido. Es mi gran decepción. Vamos, no digas eso. No puede ser. No, tengo que decir porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Pues yo pensaba que iba a estar peor de lo que he estado. Así que esa es mi gran decepción que me he superado. Bueno, muy bien. Yo me lo he pasado muy bien. A mí me ha encantado. Para mí ha sido una experiencia muy guay. Vosotros estáis mucho más acostumbrados a esto que yo. Y para mí está siendo un proyecto maravilloso. Diana, tú estás estupenda y estás genial. Y esto no sería lo mismo sin ninguno de nosotros. Así que por favor, en septiembre, tú es aquí, que voy a pasar lista. Porque yo obviamente soy la lideresa, yo claro que voy a estar. Hombre, tú no vas a faltar, ni yo ni Diana tampoco. Seguiré invitando, seguiré invitando. ¡Feliz verano a todos! ¡Feliz verano! Recomendadnos mucho, ¿eh? Recomendadnos. Sí, escuchadnos diez veces, que cada vez nueva sacas algo. Bueno, venga, pues a ver con qué canción despedimos ya. Fer, 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 dimos con qué te... Venga, venga, Fer, que elija. ¡Eh, eh! Te tengo que decir adiós. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Loco, 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 loco por tu amor. Oye, adiós. Te tengo que decir adiós. Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor. Uy, ay, adiós.